Yo tengo una buena amiga, le dicen la chimenea Yo tengo una buena amiga, porque le rima la lumbre a todo aquel que la vea Y porque baila guapando al ritmo que me marea Le dicen la chimenea, porque chimenea, porque chimenea Le dicen la chimenea, porque chimenea, porque chimenea Le dicen la chimenea, el diablo que se lo crea ¡Juro que sí!